Música Por último, en cuanto a lo que es el bienestar animal, sabemos que los vacunos son rumiantes que evolucionaron consumiendo pastos y derivando toda la energía que requiere su organismo de la celulosa de los pastos. Tienen la ventaja, a diferencia de otras especies de producción animal, como pueden ser los pollos o los cerdos, de no tener que usar granos para derivar la energía, la usan directamente de los pastos y además están beneficiando los sistemas porque están consumiendo todos esos pastos que de otra manera se acumularían y entrarían en una fase en la cual no son capaces de producir y secuestrar ese carbono de la atmósfera que tanto estamos necesitando que se haga para enfriar de alguna manera la tierra y reducir los niveles de gases de efecto invernadero. Música Música